Tengo jet lag Wow, wow, crazy Y me siento un poco mejor ¡Siguiente regalo es tuyo! Amigos, buenos días y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja Estamos ya en el metro esperando nuestro tren que nos va a llevar al aeropuerto Es el final de nuestro viaje La verdad es que ha sido un viaje súper bonito, nos divertimos un montón Pero es momento de volver a casa Prim, mis papás y los taquitos de trompo, nos esperan Ayato sudó demasiado en el camino para acá Porque hoy hace mucho calor De repente el calorón se vino Vean, tiene marcada la backpack Ay, no panche Ah, y esas toallitas húmedas que está utilizando son unas que venden aquí en Japón Cuando hace mucho calor, te refrescan Ya llegamos al aeropuerto Adiós Japón Amigos, ya tenemos nuestros boletos de avión para irnos a México lindo y querido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué emoción! La verdad es que tenía yo una mezcla de emociones de irme De que, ay, es que Japón tan bonito Mis suegros que me tuvieron bien chiflada También a Hayato, también a Hayato Bien chiflada Pero la verdad es que estoy súper contenta de regresar a mi casa Ya quiero dormir en mi cama Adiós Japón Nos vemos pronto Espero Saranje Digo Daisuji Última parada Al 7-Eleven japonés Tenemos que comprar nuestro melon pan Para desayunar cuando lleguemos a México Siempre muy popular el 7-Eleven Mi último cafecito sabor Sakura Del viaje ¡Qué rico! ¡Qué bueno que alcance uno del 7-Eleven! Amigos, ya es momento de abordar Perdón si hay mucho ruido, es momento de abordar Pero ¿qué creen? Nos cambiaron de lugares y nos pusieron separados Porque había una familia que venía separada Entonces les dimos nuestros lugares Y ahora a nosotros nos toca ir separados Así que, adiós Hayatikna Adiós, bye bye Sí, van a ser 14 largas horas separados Ah, son 12 Ah, qué bueno, son menos ¿Por qué son menos de venta? No sé, como... ¿Routes son diferentes? No sé, pues vuelven a mí Pero de... Yo último ruta No hay una idea Amigos, ocurrió un milagro ¿Y estamos juntos? Sí, había lugares juntos Entonces ya Vamos a ir aquí cómodamente Qué bueno, porque la verdad no quería irse parada Y aparte me tocó en la ventana porque me habían puesto en medio En medio de dos hombres Entonces estaba muy incómodo Qué bueno que vengo aquí ¿Qué quieres comprar una? Ay, Hawaii Adiós, papá Nos vemos pronto Espero Amigos, ya llegó la comida La verdad es que tenemos un montón de hambre Aprovecho 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 También tiene Onigini Bravo Aero México No estamos a nada hasta llegar a Ciudad de México Estás cansada Un poquito ¿No estás emocionado? Sí Pero tenemos que esperar como 6, 4 horas ¿No son 5 horas? Ya solo sé que tengo sol Ya llegamos Amigos, ya estamos en Ciudad de México Ya pasamos por los filtros de migración Y estamos esperando el tren para ir a la terminal 1 Estamos en la 2 Sí Sí Y no sé, estoy muy cansada Pero estoy contenta de estar en México Sí Ya huele salto En el aeropuerto ¿Por qué? No, que huele a salchichas Creo que es el hambre ¿Qué es el hambre? 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 Yo de verdad Hoy le voy a pedir a mi mamá Que me invite unos taquitos ¿Ah, chichas? Ay, sí Tengo muchas ganas Qué bueno Sí Pero en el avión Nuestro güero Estaba muy divertido Sí Oigan Ahorita que nos sentemos igual Les vamos a hacer una plática Un story time Porque en el avión nos pasó Que venía un pasajero Que era como de la policía ¿No? Venía como Inglésion, salam O policía No sé No sabemos bien Pero era así como Una persona que tenían detenida Y la querían llevar a Brasil Me parece que era de Brasil ¿Brasil? ¿O si? Hablaba portugués Me parece Ajá Pero se puso agresivo En el avión Y empezó a decir Grosserías En japonés Y empezó a decir Que el avión se iba a caer Y que quería ver a su hija Y luego intentó Ahorcar a los policías Y estuvo así Que todo el mundo así ¿Qué está pasando? O sea De verdad Hayato y yo vivimos En un drama Este viaje ha sido así Sí, sí, sí De todos nos ha pasado Es una locura ¡Guau! Al final lo terminaron Bajando del avión Y se demoró el vuelo Como media hora Ajá Porque pues estaba Muy violento Y la gente Se estaba asustando Entonces lo terminaron Bajando Pero Guau O sea La locura De todo el viaje A Japón ¡Qué bonito! El tren tiene Ilustraciones mexicanas ¡Gay! Chariz Sí Tengo jet lag Paros en Dios Está muerto No dormí nada En el avión Nada ¿Poquito? Dormí media hora ¿Poquito? Por eso Y era mi noche Y llegué aquí Y es mi día Sí Y no dormí Y tengo sueño Sí Y estoy mareada Y me duele la cabeza Y tengo náusea Toma medicina Estoy tomando agua Ok Pero muy divertida Sí Lo paseada Nadie me lo quita Ahorita mucho jet lag Y toda la cosa Pero lo paseada Y lo chiflada Y lo consentida Por los huevos ¿Qué es muy divertido? ¿Qué es muy divertido? ¿Hilbón eso? Sí ¿Umchik? ¿Umchik? Sí ¿Umchik? Sí Comimos muuuuuchas comidas Demasiado Sí ¿Y tú? ¿Yo? Sí También comida Ajá La comida es lo mejor Sí I love comida japonesa Y ya mi mamá me dijo Que hoy nos va a invitar tacos Ah I love Extraño los taquitos Sí Pero Esperamos poquito más Fighting Fighting Amigos Mi mamá hizo picadillo Para que nos hagamos taquitos ¡Qué rico! Está eficaz La salsa Pero está bueno Está bueno Bienvenido Sí Bienvenido a México Prim Y el siguiente regalo Es tuyo ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira Prim Es tu ropa de panda De panda ¿Estás feliz? Te lo pongo Te lo pongo A ver Vamos a ver Vamos a ver Está ya extra large Prim Así que esperemos Que te quedes Extra large Así a tita Ay Ay Ven que guapa A ver Prim Ay Prim Te ves hermoso Prim A ver Ay que guapa Prim Ven Ven Ay la panda La panda Prim Te quedo bien bonito Bravo 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 Que guapa Te ves hermosa Que hermosa Con tu ropita de panda ¿Te gusta? Sí Ay te quedo muy hermosa Ya volvemos a nuestra casa Guau Muy grande Mi amiga Aún mi suegra Yógui 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 Me siento muy limpia Muy limpia Y nuestra casa está muy grande O bueno Es que venimos de Asia No es que la casa sea gigante Pero es que los espacios en Japón son muy chiquitos Y llegué y lo primero que dije fue Que grande es mi casa Porque la casa de nosotros aparte es doble altura Ah sí Entonces se siente muy grande el espacio Es muy bonito Yo la verdad Me extrañaba los grandes espacios Me encanta Te siento muy bien estar de regreso en casa Sí Me siento muy cómodo Muy feliz Sí Sí Aparte extrañaba mucho a mis papás Y a Pri Sí, sí Y mi mamá Y a su tatuitos Sí Platicamos mucho Chismes Sí Les contamos todos los chismes Que les hemos contado a ustedes Aquí en el canal De todo lo que nos pasó en el viaje Ajá Este viaje fue muy Caos Sí Empezó muchos problemas Medio COVID Pero sí Muy muy divertido Sí A pesar de los problemas Que tuvimos De las desventajas La verdad es que nos divertimos un montón Sí Comimos Muchísimo Sí Y me encantó la gente Sí Sí Oye, sí Muy amables Los japoneses Sí Amables Todos Aeroméxico Ah, sí, también El servicio Sí Y Aeroméxico Comida Muy rica Muy rica Wow Me sorprendió mucho Mucho Bueno, solo probamos Las versiones asiáticas Sí Están muy ricas Me gustó mucho Y también la gente Al lado de mi compañero Compañera Ajá Sí, muy amables Sí Nos hicimos amigos De mucha gente nueva En este viaje Muchos caos Pero gracias a la gente Este viaje Fue muy excelente Yo creo que El incidente que les contamos De el chico que llevaban preso En el avión Nos hizo hacernos amigos De todos los que estábamos ahí Porque era como que chisme Chisme, chisme, chisme Muy linda la gente Sobre todo la señora Que venía a un lado De nosotros Que la verdad Nunca le preguntamos su nombre Ah, sí Pero le dijimos Que viera nuestros videos Así que si los está viendo Saluditos Sí, muy linda la señora Venía bien emocionada De su viaje Así que si los estábamos Pero también A lo largo del viaje O sea, nos divertimos mucho En Japón Vimos a todas nuestras amistades A la familia Comimos Paseamos La verdad es que fue muy divertido Sí Hasta hicimos cosas nuevas Sí, es cierto Ajá Y ya está saludando aquí el perrito Esto es un poco Eso es algo que no extrañábamos mucho De aquí también El perrito ladrador A ver si podemos dormir Por favor Pero ya tengo Tapones para los oídos Sí Te regalaron en el aviso Gracias Aero México Así que ya vamos a dormir Sí, ya La verdad es que Prácticamente no hemos dormido En un día Y ya estamos muy cansados Yo creo que mañana Vamos a levantar a las 5 o 6 Yo creo que es 5 Sí Pero ya ahora A las... Es como a las 10, ¿no? Sí, 10 y media Ok Hemos hecho un gran esfuerzo Por quedarnos despiertos Hasta las 10 y media Y es que fuimos a cenar con mis papás Y queríamos platicar con ellos Así que estuvimos ahí con ellos Como hasta las 9 y media Sí, y luego nos vinimos a la casa A bañar Y a descansar Y antes de que nos quedáramos dormidos Queríamos platicar con ustedes Y ya como darle fin A nuestro hermoso viaje a Japón Sí, hermoso viaje Sí Bravo Bravo Japón y bravo a nosotros Por haber ido a Japón Ya, vamos a dormir Sí, vamos a dormir The next morning Alexa, pon música Jazz en Spotify Jazz Classics en Spotify Muy bien Nuestro desayuno de hoy Es un pan japonésito Melón pan Qué rico Con café Obviamente Buen provecho Buen provecho Sí ¿Estás cansado? Muy cansado Sí, pero feliz de estar en tu casa Sí, muy feliz Combinas con la cocina Sí Tu playera La un, dos Chocolatín Tengo hambre Después de desayunar Ahora toca Lavar la ropa Porque hay mucha ropa Mucha, mucha, mucha Pero mucha Y luego toca limpiar Sí Tenemos muchas cosas que hacer en la casa Sí Y yo voy a hacer La clase De español Sí Hola Escuche Amigos Ya me he dado un baño Y me siento un poco mejor Pero creo que mis ojeras Me delatan De lo cansada Que estoy Estamos los dos Muy cansados Este tipo de viajes La verdad es que son Súper divertidos Pero bastante agotadores Porque al final Pues literalmente Estábamos del otro lado del mundo Entonces son muy cansados Pero pues ni modo Es parte del show Muy mudo Y siempre A las 3, 4, 5, 6 Muy, muy cansados Sí Porque en Japón A las 5, 6, 7 A.M. Siempre Aparte no sé por qué Pero cuando regresamos a México Siempre da más fuerte El Jack El Jack El Jack Cuando estamos en Asia En Asia la verdad es que No sé En unos dos días Ya estamos bien Sí, sí Pero siempre que venimos a México Es súper cansado Súper cansado Y nos pega muchísimo más fuerte Sí Y dormimos hasta las 8 de la mañana Pero la verdad es que yo sí me levanté Como a las 3, 4 Y me volví a dormir O sea, sí Me desperté varias veces en la noche Pero pues ni modo Yo hoy en la mañana Me levanté con perritos Ah, sí Los perritos nos despertaron Gracias, Alam Sí Y no nos referimos a un perrito nuestro Sino el del vecino Que está ladre Y ladre Y ladre Pero muy raro Porque a las 7 Siempre muy ruidoso Yo creo que es cuando sus dueños salen Como que los dueños se van a trabajar Y la perrita los ve y ladra Pero a las 8 Ajá Ya termino Sí, pero nos levanta Yo quiero levantarme A las 9 A las 8 9 No 7 Sí, la verdad es que hoy nos queríamos levantar Tarde, por favor Pero no nos dejó la perrita del vecino En fin Ahorita estamos alistándonos para ir al mandado Porque no tenemos nada Nada, huevo No tenemos huevos Verduras Pan Carnes Ni siquiera papel de baño Nada más el rollo que estamos utilizando Es el único Así que urge ir al mandado Ajá Pero el clima en México Wow, wow Crazy Hace mucho, mucho calor Nada más En Tampico Wow, mucho húmedo Wow Porque en Japón Nosotros traíamos abrigo Bufandas Sí Tal vez mucho frío Pero otro día Un poquito calor Pero en México otro nivel Wow Cuando salimos del aeropuerto Wow Wow, bienvenidos A Tampico Pero me sentí también muy feliz No Tania Mucho calor Mucho húmedo Pero muy feliz Sí Es que se siente como regresar a casa Sí 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 Como eso Eso Sí Sí Y acá nuestros sentimientos también más tranquilos Y también huele muy Tampico ¿Verdad? Humedad Ajá Humedad Sí Wow Estamos muy felices de regresar a Tampico Sí Y también mi clase de español empezó desde hoy Por eso nos fuimos a Japón Este tiempo ¿Verdad? Coincidía en que Hayato tenía vacaciones de la escuela Y aparte era la temporada de flores de cerezo Así Ya sabemos que hubo una triste historia detrás de los flores de cerezo Y no pude verlas al final Pero todo lo demás salió bien Sí Por eso México he trabajado para el suerte de aquí Es decir, que vacaciones que como tres semanas Casi un mes Y eso es todo lo que yo hago Creo que yo he encontrado en el mundo real ¿Real? ¿Qué es? Sí Volvimos al mundo real A la vida real A la latina Sí ¿Has dicho mejor tu español? Creo que sí Pero muy raro Porque es de vacaciones Casi todo habla Coreano y Japón También sí En el video Pero tu cerebro necesitaba descansar un poco De aprender español nuevo Para procesar todo lo que había sorprendido Ajá No sé si Yo creo que mi cabeza Pudo a organizar Todo mi español Sí, yo creo que sí Sí Ah Pero ya tengo nivel 5 Español Muy difícil las palabras Pero emocionado Empezamos a nuestra vida en México Otra vez Otra vez Amigos, qué bueno que Hayato puede manejar Porque yo la verdad tengo tanto sueño Tanto sueño Que estoy segura de que si ahorita agarraba el coche Me chocaba Yo estoy bien ¿En serio? Sí Yo me estoy cayendo de sueño De verdad tengo mucho sueño Voy a andar ahí en el carrito hermandad así Yo no me veo en el video Yo no me veo en el video Siempre me estoy cayendo mucho porque como estoy chaparrita nunca me veo bien Yo voy a empezar el carrito Juntos 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 Listo amigos Hicimos las compras súper rápido porque estamos bien cansados Ya queremos ir a la casa Amigos ya son las 7 de la tarde La verdad es que después del mandado nos regresamos y pretendía ver el drama de Kimi ni Todoke Porque es un drama japonés que he estado esperando que salga desde hace mucho Y cuando estábamos en Japón no lo podía ver porque tenía subtítulos Porque no tenía subtítulos más bien El problema es que me quedé dormida Y la verdad es que Hayato me pudo despertar Y me acabo de despertar como hace media hora Y ahorita estamos haciendo la cena Bueno Hayato está preparando la cena Y este Y si Ha estado muy pesado el día de hoy Con mucho mucho jet lag De verdad Estoy bien ¿Tú estás bien? Sí Creo que sí No es cierto Dice que está bien Pero ahorita me estaba diciendo que mientras estaba trabajando Se estaba cabeceando Enfrente de la computadora Sí Y yo la verdad es que no sé O sea estaba viendo Vi el episodio 1 y dije ¡Ay qué bonito! Y comenzaba el episodio 2 Y cuando desperté eran las 6 y media Y Hayato estaba en la recámara Entonces Sí Descanse Un beso Un beso Muy duro Sí ¿Qué es eso? Un beso Un beso Un beso Un beso ¿Qué es lo primero? Un beso Un beso Un beso amigos ya son las 8 de la noche, 8 y media será? ya son las 9, hemos hecho un gran trabajo por quedarnos despiertos, ha sido un esfuerzo grande y la verdad es que yo creo que ya nos vamos a ir a poner pijama, nos vamos a ir a dormir, miren Hayato ya está bostezando pobrecito, muchas gracias por habernos acompañado en el vídeo del día de hoy, esperemos que les haya gustado, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo con mucha más energía que el día de hoy, así que si les gustó el vídeo por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que youtube les informe cuando subamos un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente, adiós, buenas noches, buenas noches, te ves hermosa, qué hermosa con tu ropita de panda, te gusta, sí, ay te quedo muy hermosa, ay